Bueno, pues son las 6 y 22 minutos de la tarde. Tenemos en este punto a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Señor Revilla, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente Sánchez les ha comunicado esta tarde que va a pedir la ampliación del estado de alarma, lo sabemos todos, 15 días más, hasta el próximo 11 de abril. Bueno, ¿qué argumentos les ha trasladado para justificar esta decisión? Cuéntenos. Bueno, pues son argumentos de índole científica e incluso argumentos de pura lógica. En una situación como la que estamos viviendo ahora, que lo peor todavía no ha llegado, ni muchísimo menos, los días malos están por llegar, pues ¿cómo va a levantar esas restricciones? Todos hemos estado de acuerdo, vamos, unanimidad absoluta en este tema, no ha habido ninguna discrepancia. Ojalá, ojalá que solamente sean 15 días, ¿no? Porque aunque no hemos podido tener de él ninguna opinión, que es la que yo creo que interesa a todo el mundo, qué cálculos le dicen al presidente que puede estar el momento en que esa inflexión, esa curva, esa campana de Gauss empieza a bajar, no hay manera de decir una fecha concreta, pero sí se ha mostrado muy, muy preocupado y ha sido muy contundente en que lo peor nos llega ahora, porque el virus que se ha incubado hace aproximadamente 10, 12 días, cuando no había estas medidas restrictivas, son los que están apareciendo ahora, en los test. Cuando haya pasado 10 días de esta cuarentena o de esta situación de alarma en la que estamos, es cuando se puede ver algún resultado positivo. Mientras tanto, ahora mismo, todos los que están saliendo, se han contagiado antes de las medidas de restricción. O sea que hay que seguir con ellas y con más dureza, ser posible, con más dureza. Tenemos que mentalizarnos que lo peor está por llegar y que vamos a pasar unos días con unos datos que van a ser alarmantes, ¿no? Es que lo peor está por llegar, ¿no? Señor Revilla, además de esa mayor coordinación, que al parecer habéis pedido todas las comunidades autónomas, ¿qué medidas son ahora, considera usted, más urgentes? ¿Y qué necesidades específicas tiene ahora mismo Cantabria, por ejemplo? Cantabria tiene las mismas necesidades que todos. En esto hemos coincidido también las 17 comunidades autónomas. No ha habido ninguna persona que no haya dicho lo mismo. ¿Qué es lo que preocupa en este momento? Pues ya no tenemos medios, no tenemos medios materiales. La sanidad española es muy buena, es una sanidad de nivel, vamos, de los mejores del mundo, pero claro, igual que aquí o en cualquier otro país, esto no era previsible. Esto que nos ha caído ahora, no estábamos preparados. Estábamos preparados para hacer trasplantes de pulmón, de corazón. Estamos preparados incluso hasta para tratar el SIDA. Todas las enfermedades que hemos tenido en los últimos años como lógicas tienen una respuesta en España. Esto es desconocido, esto es una cosa nueva y nos ha cogido sin mascarillas, nos ha cogido sin oxígeno, nos ha cogido sin batas, nos ha cogido sin los test de diagnóstico, porque claro, es que se hacen muy pocos, que son hacer 20.000 al día en España. Somos 47 millones, ¿no? Entonces la preocupación, la petición de todos, cuanto antes tener esto. En España no se hace esto, hay que importarlo, están pidiéndoselo a China. Pero claro, en la medida que todos los países entran en la misma dinámica de contagio, pues esto es un mercado competitivo donde los precios y la falta de estos suministros va a ser difícil conseguirlo. Por eso yo he pedido, y me consta que ya hay alguna empresa española que lo está empezando a hacer, que estas cosas se puedan hacer en España. No estábamos preparados, pero yo conozco aquí en Cantabria concretamente una empresa que hacía Ginebra, que tenía almacenado mucho alcohol, una multinacional que hacía hipoclorito sódico, pues ya tenemos, por ejemplo, en marcha muchísimos, muchísimos botes de este producto para desinfectarnos. Lo mismo una empresa textil que hay en Cantabria, pues empieza ya a fabricar las mascarillas. No estábamos preparados. A partir de ahora, pues en España hay suficiente potencial industrial para poder hacer estas cosas sin necesidad de importarlas, espero. Sí, de esta aprendemos seguro, señor Revilla. Puesto que nos ha cogido de sorpresa, como decía, como ya todos sabemos, y también ya que sabemos que lo peor resta aún por llegar, ¿es usted partidario del confinamiento total, salvo servicios esenciales que pide el presidente de Cataluña? Yo no, yo he apoyado completamente, y la mayoría, ha habido algunos más que se han sumado a esa petición de Cataluña, pero la mayoría estamos respaldando las medidas que toma el gobierno, vamos a ver. Aquí tiene que haber un mando único, yo supongo que el gobierno de España, las críticas se podrán hacer cuando pase esto, pero en este momento tenemos que estar todos con el gobierno de España, y de verdad que hoy la reunión de presidentes ha sido un respaldo al gobierno unánime. Incluso Cataluña ha tenido un comportamiento hoy mucho más en la línea de todos que hace una semana. Ahora, yo creo que lo que está haciendo el gobierno de España lo hace porque tiene asesoramiento muy importante de gente que sabe mucho de esto, y yo creo que estas medidas, claro que se pueden reforzar si la cosa se pone peor, pero vamos a ver si esta prueba, que es muy dura, lo que están haciendo en España es muy duro, son las medidas más duras, aparte de China, que no sé lo que habrán hecho allí, supongo que allí es otro sistema, pero fuera de China las medidas más restrictivas del mundo las tiene puestas en marcha España en este momento. Vamos a ver qué resultado dan estas medidas, vamos a saber dentro de 10 o 12 días, y luego si hay que tomar otras medidas más duras se tomarán, pero ahora yo tengo confianza absoluta en lo que está haciendo el gobierno de España, y además lo que debemos de hacer todos es confiar en el gobierno, porque ahora esto no tiene colores políticos. Aquí tenemos que luchar contra este dicho, todos juntos, y apoyar al que se supone que tiene en este momento la mejor información y los mejores medios. Pues señor Revilla, presidente de Cantabria, muchas gracias por haber atendido la llamada del canal 24 horas, que tenga una buena tarde, un saludo. Gracias.